Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de zanahoria, pepino y limón. Van a ver qué rica, muy refrescante, cargada de vitaminas para evitar resfriados en esta época de cambios. Y bueno, es muy sencilla, no tienen que anotar nada. Aquí en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera, brevemente les comento qué vamos a requerir. Vamos a necesitar 1,5 litros de agua, medio pepino, el jugo de un limón, una zanahoria, el jugo de una naranja, hielo, una taza de melón picado y dos cucharadas de miel de agave. Pueden endulzar con lo que ustedes gusten, azúcar natural o sustituto de azúcar de cualquier tipo o incluso omitir agregar más azúcar porque estas frutas tienen algo de azúcar, pero es al gusto. Van a ver qué sencillo. Primero que nada, pelamos el pepino y la zanahoria y los cortamos en trozos medianos. Endulzamos el agua con la miel de agave o endulzante y la reservamos. Ponemos en el vaso de la licuadora el pepino picado, la zanahoria, el jugo de limón, el jugo de naranja y el melón picado. Añadimos un poco del agua endulzada y molemos hasta obtener una mezcla homogénea. Agregamos la mezcla molida a la jarra con el resto del agua, agregamos hielo, revolvemos bien y servimos. Pues así de sencillo es preparar esta agua de zanahoria con pepino, limón y un toquecito de naranja. Y bueno, con esta mezcla podemos tener más vitaminas y minerales en nuestro cuerpo, ideal para tomar en la tarde, refrescante o acompañar las comidas. Vamos a ver qué tal. Increíblemente rica. Si les gusta, manita para arriba. Les dejo la liga aquí para suscribirse en Cocina al Natural y en Cocina y Comparte. No dejen de suscribirse aquí al canal también. Muchas gracias. Hasta la próxima.